El transatlántico más lujoso y caro del mundo llegó al Callao. Miles de pasajeros del Queen Mary 2 hicieron turismo en Lima. Majestuoso por donde se lo mire, un crucero que solo de entrada ofrece a sus 3.000 pasajeros un teatro. El teatro principal, el Royal Court. ¿Aquí cuántas personas pueden entrar? 1.100 personas por función, dos funciones por noche. Hay artistas invitados, comediantes, músicos. Y si no tenemos nuestra propia producción de baile y música a bordo. Impresionante, por dentro y por fuera, el transatlántico Queen Mary 2 nos da la bienvenida. Alrededor de 1.500 personas pueden ingresar a este planetario exclusivo del Queen Mary 2. Nos comentan que eso también puede ser utilizado como una sala de conferencias para proyectar películas. Es, como sabemos, el más caro y más lujoso de la historia marítima. CUNAR es la línea naviera dueña de este crucero. Son los creadores también del mítico Titanic y el Queen Elizabeth. Tiene 12 pisos sin contar los tres adicionales para los 1.253 tripulantes. En longitud es tres veces el estadio nacional. Este comedor es el más grande que existe en todos los barcos de pasajeros. Además es comodísimo porque va de vavor a estribor todo el barco. No se siente el balance porque no se mueve el barco. Y mientras da la vuelta al mundo puede leer en la biblioteca con 8.000 libros. Disfrutar además en sus cinco piscinas. Cancha de golf, tenis, jardín, bares, discoteca, casinos y el planetario. O simplemente ir de compras a sus 30 exclusivas boutiques a bordo. Todo por la friolera suma de 1.200 dólares la noche en una cabina doble. La tarifa más económica es 300 dólares. ¿De dónde es usted? Soy de Alemania. ¿Es su primera vez en el Perú? Sí, estaba esperando venir en la tarde. ¿Y le gusta? Sí, es muy lindo aquí, especialmente el clima es muy bueno. Algunos niños de los asentamientos humanos del Callao conocieron el Queen Mary 2 por dentro. Está mucho frío. ¿No te gustaría ir acá? ¿Mucho frío? No, a mí sí. ¿A ti sí te gusta ir acá? ¿Qué es lo que más te gusta? Todo, está muy bonito. Mientras los pasajeros hacían turismo en Lima, la ministra Mercedes Arauz recorría sus lujosas instalaciones. El lujo, la finura, la belleza del barco con 3.000 pasajeros que vienen a visitar el Perú. Que vienen acá, bajan y toman sus tours no solo para la ciudad de Lima, sino también pueden tomar sus tours a otros lugares. Un número importante dejó el exclusivo transatlántico para viajar a Cusco, para sumarse a la travesía por el Océano Pacífico en la siguiente parada del Queen Mary 2 en Acapulco, México. ¡Gracias!